Música Bueno, aquí ya sabíamos que iba a ser muy difícil ganar De hecho para nosotros la pretemporada empieza ahora Porque gracias a Dios hay varios chicos que han hecho la pretemporada con el primer equipo Lo cual quiere decir que hay chicos que están preparados para trabajar con ellos Y nos hemos visto muy poco las caras en estos días Pero esto yo no lo quiero usar como excusa Hemos venido aquí con la mayor ilusión para poder ganar el partido Ya sabíamos que iba a ser muy complicado porque Melilla es un equipo y sobre todo es una cancha bastante difícil Y en principio pues yo creo que el partido se nos ha escapado en el segundo cuarto Que es donde menos nivel defensivo hemos dado Nosotros tenemos que conseguir poner mucho más presión los 40 minutos Lo hemos conseguido sobre todo en el tercer cuarto y en el primero Pero sí es verdad que en el segundo nos han hecho 24 puntos Que esto no nos lo podemos permitir En la primera fase del partido, sobre todo en el segundo cuarto Melilla ha jugado muy cómodo Han podido subir la pelota con facilidad, invertir la pelota cómodamente Buscaban a Broder para tirar o a Eloy con mucha facilidad Y nosotros tenemos que ser mucho más agresivos en defensa Que es un poco lo que hemos conseguido en el tercer cuarto Que ha sido el cuarto en que nos hemos puesto a dos puntos Después en el último cuarto pues ha empezado otra vez con un parcial yo creo que de 7-0 Y otra vez se nos han escapado y otra vez hemos tenido que empezar a trabajar para recuperar el partido Dentro de lo malo pues yo intento sacar cosas positivas Y creo que el equipo ha dado la cara Ha competido y por supuesto pues tenemos muchas cosas que mejorar Y nos pondremos a trabajar el domingo para intentar jugar mejor la semana que viene